Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Hoy quería mostrarles una página web donde hay una herramienta muy interesante de cálculo de predicción de propagación entre dos puntos. La página es boacap.com barra hf, acá arriba lo pueden ver, y lo interesante de esta herramienta es que nos permite saber las probabilidades de contacto entre dos estaciones ubicadas en cualquier punto del planeta prácticamente, pero también teniendo en cuenta otras variables como son método de transmisión, potencia, antena, algunas configuraciones, y lo vamos a tener en base a las horas del día, lo que es bastante interesante y completito. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Por supuesto, dirigirse a la página boacap.com barra hf, elegimos el lugar de la estación transmisora, por ejemplo, en este caso Argentina, y luego elegimos dónde estará nuestro corresponsal. Por ejemplo, quiero contactar el oeste de Estados Unidos, en SSB, con unos 100 vatios, antenas, elijo, yo para 20 metros tengo un dipolo, lo vamos a poner más bajo porque está como a 10 metros mi dipolo. Y quien me escucha, con la estación receptora le vamos a poner que tiene unas 20 elementos, una llave de tres elementos. Se la vamos a poner más bajita también. Perfecto. Una vez configuradas las antenas, las antenas se pueden configurar por banda, tanto en la estación transmisora como en la receptora. Una vez que tenemos eso configurado, ponemos en settings, el ruido, es importante poner el ruido donde nos encontramos, este, residencial o industrial es el que utilizo yo, ya que hoy en día, con todos los ruidos que hay, si uno vive en una zona residencial, es prácticamente una industrial. Vamos a dejar en industrial de esto, por ahora no vamos a tocar nada. Si quieren pueden darle ahí para guardar las características de este, de, que hemos puesto anteriormente. Y una vez que tenemos eso, apretamos en Prop Wheel, Propagation Wheel, y nos va a devolver el sistema un gráfico muy interesante, donde vamos a tener las bandas, 80, 60, 40, 30, hasta 10 metros, y el horario en este círculo. Y donde más, este, más cálido el color, donde más llevado al rojo es el color, es donde mayor probabilidad hay de hacer contacto. Por ejemplo, en este caso, en nuestro ejemplo, vemos que la mayor probabilidad se da en la banda de 12 metros a las 22 horas UTC. Entre 22, 23 y 21, habría que estar atento porque ahí es donde más probabilidades tenemos de hacer el contacto, que tampoco son muchas, es un 60, 50%. ¿Qué me dice esto? Que tal vez vaya a necesitar un poquito más de potencia. 500 vatios, ahí yo ya tengo un 70% de probabilidades, lo cual es bastante mejor de hacer el contacto. Lo mismo pasa si yo cambio las antenas, pongo antenas de mayores ganancias, voy a tener una mayor intensidad acá. Y lo bueno de esto, como les decía, es que uno puede, si lo desea, no sé, elegir ahora Francia, España. Veo que en España, 12 metros, entre las 17 y 18 UTC es donde más probabilidades tengo, con 500 vatios. Si estoy por ahí con 100 vatios, veo que también se va un poquito para abajo la probabilidad. Igual lo mismo si quiero contactar Cuba, veo que la mejor banda sería entre 15 metros, entre 21 y 23 horas UTC. Muy bien, esta ha sido la herramientita, es muy divertida, muy interesante, muy didáctica, fácil de usar y está, por supuesto, totalmente gratuita en esta página web. Y está a disposición para por ahí saber a dónde apuntar, a qué países y qué DX según el horario y la banda. Ha sido un gusto de mi parte, no olviden suscribirse al canal, 73 y buenos DX.